¿Qué es Juan Manzur? Juan Manzur tiene un pepino que ver con Venezuela, no tiene nada que ver con los sanitaristas cubanos, tiene que ver con Estados Unidos e Israel y el amigo que le facturan a Manzur, que es Hugo Sigman, comparado con las relaciones que tiene Manzur, Sigman es de clase media-baja. ¿Qué es un peso pesado? ¿Qué es lo que representa hoy Manzur en este gobierno? Minigobernadores, gobernadores y contactos personales que tienen que ver con el exterior y una vocación muy firme para otro costado. Pero todos aquellos que cuando chicanean y dicen nos quieren llevar a Cuba, a Nicaragua, acá no tiene absolutamente nada que ver. Acá, si aparece Alberto y quiere hacer la payasada, la chiquilinada, la estudiantila de Puebla y demás, va a ver cómo lo discute. Porque hoy tenés un peso pesado, pero yo te voy a adelantar algunas cosas. La semana que viene ya va a haber una ofensiva que tiene que ver con el arreglo con el campo. Arreglo con el campo, un arreglo muy fuerte y casi te diría, puede haber algún desencuentro entre los ministros, pero va a haber, en lo que tiene que ver con el mercado de carne, algún arreglo muy importante que algún otro ministro, si vos querés, lo resiste. Poner un peso pesado también en el tema carne, en el tema agricultura, con lo que significa agricultura para la Argentina, que es en el único lugar donde verdaderamente entran mangos concretos. Bueno, estás diciéndome que el gobierno la semana que viene va a dar un paso hacia la ortodoxia peronista, diríamos. O sea, la típica... No sé si ortodoxia peronista. Lo que hay, sí, ahí, si vos querés, va a haber un gobierno más concreto. Hay muchas imperfecciones en el gabinete, ¿por qué? ¿A nivel laboral va a haber alguna movida? Seguramente va a haber movidas. Va a haber movidas en general. Por conocer los tipos. ¿Vos te imaginabas a todos estos ministros, siete y media de la mañana, con un madrugón para ir a recibir algunas instrucciones? Acá hay problemas, y va a haber problemas, y pase de facturas, por lo que pasó la semana pasada. Hay una intervención de los gobernadores en el gobierno nacional. Intervención. Así como hay una intervención de los distritos en la provincia de Buenos Aires, por intermedio de Insaurralde. Esquiareti está un poco más... Esquiareti es cordobesismo. Esquiareti... Tenemos que hablar directamente del Estado Libre Asociado de Córdoba. Es otra cosa. Córdoba es ya directamente para tomarlo de otro modo. Esquiareti sigue todo esto con atención, pero acá hay un poder de gobernadores. Lo que me estoy enterando en esta noche con vos es que Mansur es un tipo, para no dejar de... Perdón, de tenerlo en cuenta, el que hay mucho poder o han llegado para tomar decisiones los gobernadores. Por supuesto, este muchacho es apóstoles de gobernadores, intendente. Primero, porque Mansur conoció el conurbano de la mano de otro Alberto, no Alberto Fernández, Alberto Barestrini. Porque conoce muy bien todo esto. No es que pones a un muchacho improvisado, de consenso, metes a un tipo que es un gestor y que viene por otras cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!